¡Cállate! 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 Si volvieras a subir, tenías piernas agregatadas. Siempre queda... Se incige mucho y queda dolorido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre, diablo! ¡Ruice, ave! ¡Vamos, que gana bien! ¡Vamos, Juan! ¡Arriba! ¡Está ganando! De primera... ¡Eso! Seguimos así, Pablo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estamos bien tapados! ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Rama 1! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hay que cuidar allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lleva! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Lleva! ¡Lleva! en la camisión Con grisa, con grisa Con grisa Con grisa Con grisa Tranquilísimo Se unió de alcalde Ah, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Ahí está No, no, no No, no ¡No, no! ¡Así, ahí está! ¡Felicidades! Eso es un favorito Intención de favorito Si, no voy a salir Ahí está ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cándese! 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 ¡Ahí salgado, es tuyo! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Vamos a cobrar ese pavo, juez! ¡Se me metió para atrás! ¡Vamos a cobrar ese pavo! ¡Ustedes dos allá! ¡Ustedes dos allá! ¡Vá! ¡Viene, viene! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tribuna caliente! Pero sí, es la máquina de revolución que tenía que partir. ¿Por qué no cae la boca, digo? ¡Vamos! 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 ¡Qué pelota envenenada esa que quedó paradito! ¡Y vos la espalda con la... ¡Fol! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Fol! ¡Fol! ¿Todo bien el gol y sacó el segundo? ¡Está en trago! ¡Jajajaja! ¡Fol! 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 ¡Echajaja! ¡Fol! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya, que está frío! ¡Manda los que van ganando, manda! ¡Opa! ¡Tiene que tener sich... ¿Eh? ...que arco no... El arco no sacado. El arco no sacado, partido es bárbaro. 1, 2, 3, 2, 1 Egramos marca nosotros 10 en el botón 1, 2, 1, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 2, 1 Estás habilitado. Estás habilitado y no... No estás sin coja Mejor partido de la fecha, sin duda, enoche 5 goles lindos. ¡Para! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahí va el otro. ¡Va! 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 Por eso mismo iba a pasar para aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay ataque! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es un grano, ves esta, trajando el éxito! ¡Vamos! 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 ¡Estás detrás! ¡Estás bien! ¡Vamos, marcados, marcados, un poquito más! 1 él los mas la これ mal ¡Suscríbete al canal! 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 no sabía nada no sabía nada que no quiero por favor rimándalo seca se los no para seca ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Estás abriendo o no? Estás abriendo a los huesos ¿Estás abriendo? Ahora, ¿qué tal el tiempo? No, no, no. ¡Gracias, hermanitos! ¡Gracias, hermanitos! ¡Gracias, hermanitos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, hermanitos! ¡No! ¡Gracias!